La ONU ha confirmado que en los últimos días los bombardeos y combates se han extendido a la práctica totalidad de la franja de Gaza. Las fuerzas israelíes están atacando con especial intensidad en las últimas horas el sector central. Miles de personas tratan de huir de esa zona pero no tienen donde refugiarse. También la situación es muy volátil en la Cisjordania ocupada. Las fuerzas israelíes han penetrado esta madrugada en Ramallah y han dado muerte a un joven palestino y herido a otros 15. La ONU en un nuevo informe ha denunciado lo que considera violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de ocupación israelíes y de los colonos y ha exigido el fin de lo que califica como homicidios ilegales. También la tensión se ha elevado en la frontera entre Israel y el Líbano. El gobierno israelí amenaza con llevar a cabo una operación masiva contra Hezbollah en el sur del Líbano si continúan los bombardeos con misiles por parte de la milicia chi. Los bomberos tratan de sofocar las llamas mientras la media luna roja busca a los supervivientes bajo las ruinas en una zona residencial de Teir al-Balá. Ha sido otra larga noche de intensos bombardeos y de ataques por aire, mar y tierra que han continuado con la luz del día. Entre las localidades atacadas, Magashi, Betlaía y Kanyunis. Casi todas las operaciones israelíes al sur del margen del río que divide la franja en dos. Hay decenas de muertos y de heridos que se agolpan en los hospitales. No tenemos a nadie jamás, dice esta joven, a quien el ataque sorprendió en casa mientras comía, y lamenta haber huido de su ciudad y acabar siendo víctima. En Gaza, lo saben los desplazados, no hay lugar libre de las bombas. Cada vez que nos trasladamos a una zona nos convertimos en objetivo, dice este desplazado. En campamentos improvisados como este, hay quien duerme a la intemperie y no cuenta con comida ni agua garantizada. Es un infierno, dice quien ya ha pasado por otros refugios y escuelas. En las últimas horas, el ejército israelí ha llevado a cabo nuevas redadas en la Cisjordania ocupada. En una jornada en la que Naciones Unidas ha denunciado el rápido deterioro de los derechos humanos en la zona, ha estado Israel a poner fin a la violencia contra la población palestina. Gracias.